... al Señor, el tiempo de adorarlo, créanme que en mí no va a haber nada, solo soy el de tu vida, Señor, sirviendo al Señor, así que busca de Dios en esta noche para que Dios te visite y llene tu vida de su amor, de su misericordia. Esta canción la he compuesto para hacerte bien, las injusticias de la vida y la titularé, porque hay gente que no lo está pasando muy bien, quieren que salga el sol pero no deja de llover y te duele el alma, esa profunda herida que pasa el tiempo el miedo si la de llover y te duele el alma, hay gente que ha llorado en la sala de un hospital, por culpa del más resultado de algún familiar, un matrimonio a cambio hubiera dado su vida, faltó su pie a la pérdida del ser que más quería, porque le arrebataba lo que tanto quería, estas son las injusticias de la vida, esta vida es injusta, yo lo sé, pero es así que le vamos a hacer, pero Dios tiene un cielo y una tierra nueva, la nueva Jerusalén enseñaba, y aquellos que te arrebataron en la tierra, en el cielo podrás encontrarlo una vida eterna, porque allí no hay justicia, allí están solo tus vidas, ese será tu lumpera, tu lumpera, tu lumpera, Cristo será tu lumpera, tu lumpera, tu lumpera, Cristo será tu lumpera. Aleluya, bendigo tu lumpera, Señor, gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, Señor, tu grandeza y tu hermosura, Señor, porque tú no nos pierdas, Dios mío, gracias, Señor, por lo que entonces es nuestra vida, Señor, Cristo eres, Señor, porque tú no nos pierdas, Señor. Un hombre se levanta para ir a trabajar, y se deja la vida en un supuesto laboral, y otro se acuesta, ¿quién lo iba a imaginar? Que de la noche a la mañana no despertará, y la familia llora, y llorando le dicen que pena no podiste despedirte. Siempre hay una queja que le diga a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me has hecho esto? Por favor, respóndeme. No le hagas culpable a Dios de lo que te sucede, entérate que Dios es el que menos culpa tiene. Él entregó su vida, a cambio de la tuya, ni me da la importancia, es la fuerza. Esta vida es imposible, se me hace, pero es así que vamos a hacer. Pero Dios tiene un cielo y una tierra nueva, la nueva Jerusalén se llama, y a aquellos que me hambre mataron en la tierra, en el cielo podras imputarlo una vida eterna, porque allí no hay justicia, allí está el sol de justicia, y esa será tu lumpera. Tu lumpera, tu lumpera, Cristo será tu lumpera. Tu lumpera, tu lumpera, tu lumpera, Cristo será tu lumpera. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Te adoro, Señor! ¡Te adoro, Señor! ¡Te adoro, Señor! ¡Te adoro, Señor! ¡Torre tu lumpera! Pide al Señor hermano que sea un vaso de tu ensino en sus manos Que el Señor te utilice para lo que Él quiera Pero tú tienes que dejarte mordear por Él Y que estemos llenos del agua viva de Dios Que siempre tengas un cajito de pan para tu amigo Para que tira adelante Hay vasos que son preciosos y que son muy decorosos En las vitrinas están pero sólo sirven de adorno Algunos tienen hasta polvo y no se pueden usar Serán quizás de bohemia con pinceladas de oro Pero eso qué más da si cuando tú estás sediento No echas mano de ellos pues no soy utilidad Pero hay vasos sencillos que apenas tienen brillo Quizás mañana los estás y a ti te hay tan mala sed Cuando son de utilidad porque si vas a beber llenitos de agua están Suponte que estoy muriendo Porque estoy sediento medio de un desierto Y vienes tú con un vaso de oro que está vacío Y vienes tú con un vaso de oro que está vacío Y vienes tú con un vaso de oro que está vacío Y vienes tú con un vaso de oro que está vacío Y vienes tú con un vaso de oro que está vacío Y ya jugá accesible para todo yo Y vienes tú con un casino baixÍ Dame de beber, de ese agua que calma mi ser, dame de beber, de ese agua que calma mi ser, dame de beber, que vengo sediento. Dame de beber, de ese agua que calma mi ser, dame de beber, de ese agua que calma mi ser, dame de beber, que vengo sediento. Dame de beber, de ese agua que calma mi ser, dame de beber, que vengo sediento. Dame de beber, de ese agua que calma mi ser, dame de beber, que vengo sediento. ¿Por qué estoy sediento en el medio de un acierto? Y vienes tú con un vaso de oro que está vacío, de ese alma que adelanta. Dame de beber, de ese agua que calma mi ser, dame de beber, de ese agua que calma mi ser, dame de beber, que vengo sediento. Dame de beber, de ese agua que calma mi ser, dame de beber, que vengo sediento. Dame de beber, de ese agua que calma mi ser, dame de beber, que vengo sediento.